Música Se metió un ladrón a las 1 y media de la mañana, se llevó una silla plática, uno con método de salón, no he hecho problema. ¿Qué más? En la calle no se roba nada, en la calle 10, número 9. Dígame una cosa, ¿cómo sucedió? Explíqueme. Yo tengo cámara y todo, entonces la cámara ahí sale con una mácara. ¿A qué hora más o menos? Era la 1. ¿De la madrugada? Yo lo tengo aquí. ¿Y entonces? No, me dijeron que agarraron uno de los maestros ahí, yo vine a ver si es eso. ¿Son frecuentes los robos en esa zona? Sí, ellos se meten a muchas casas que tienen cámara, pero yo estaba buscando cámara, a ver si lo encontraba sin mácara, pero era siempre con la mácara. ¿Él es reincidente entonces allá? Parece que sí, a mí no me habían robado así. ¿Y entonces qué pedí de las autoridades? A ver si me lo dejan ver, a ver si cuál es, te imagino. ¿Cuánto está evaluado? Como en 50 mil pesos, porque lo que a usted le valen a 600 pesos cada vez, y fue un bultico grande, no sé yo. ¿Lo que a ustedes? ¿Usted no sintió nada, no se percantó de nada? Yo sentí, me levanté. ¿Qué usted sintió? Dígame. Un ruido en la pared, como se estaban trepando, pero al lado hay un monte ahí que, imagínate, ¿en qué calle jueces? En la Teresa Paulina, número 9, yo lo imagino. Si usted lo hubiera encontrado el ladrón en ese momento, ¿qué usted te hubiera racionado? Bueno, yo he estado preso porque lo maten. ¿Cómo fue? Yo he estado preso porque lo maten, porque estamos cansados de estos ladrones, y estos piperos, van a acabar con uno. Uno hace un esfuerzo como para algo, entonces acaban como robándolo. Tú no puedes dejar nada, no tienes tranquilidad. No, si no se puede, no.